Bienvenidos queridos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno esta vez estamos aquí con el compañerito Apple Games que bueno vamos estamos haciendo team en Skywars y vamos a ver que tal nos va a ver si podemos ganar alguna partida Estaba con el kit, ahorita estábamos intentando jugar algunas partidas pero no pudimos y estaba con el kit del pro arquero pero vamos a ponernos el kit del bombástico Este kit, ah vale ahora si, ahora si porque hace rato hicimos esto pero no se porque nos mando a teams diferentes osea nos mando a equipos diferentes y no se el porque la razón de esto pero bueno yo agarro este y que el agarre el de abajo Vamos no tengo absolutamente nada de armadura de armadura de para golpear vamos vale bloques si si bloque es que bloque si tengo pero lo que no tengo son este arma me hubiera quedado con el kit del Ah vale por aquí creo que aquí no agarraron nada eh vale genial ya tenemos esto una caña y bueno mínimo ya tenemos un poquito mas de cosas para hacer este esto por acá esto por acá Vamos vamos a ver que tal nos va a ver eh vamos eh vale perfecto ya lo 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 mató el compañerito Apple entonces eh vale vamos a agarrar esta cubeta de agua eh quitamos la lava y ya podemos pasar nosotros tranquilamente No tenemos nada de no tenemos nada de bueno él no tenemos nada de bueno él no tenemos nada de bueno él no se si tenga algo de de armadura bueno de armadura de para golpear pero yo no yo no tengo nada eh no tengo nada vamos a hacernos rápidamente una una espadita y vale perfecto eh una espada rápidamente y con esto ya ya podríamos hacer mínimo algo que de hecho si nos alcanzaba con lo que tenemos ahora que lo estoy viendo Eh perfecto eh perfecto esto por acá y vamos así ya ya estamos un poquillo más este vale quiero dar a la ventana para romperla y desde la ventana vamos eh vamos a tirarle estas flechas al compañerito Vale creo que creo que los dejó bastante tocados el compañerito Apple Games pero no estoy seguro si vale uno de ellos tiene 5 de vida entonces eh se esta recuperando pero eh vale rompemos esto Si rompemos aquí lo podemos matar eh Uh vale nos salvamos eh por nada lo pudimos lo pudimos matar al otro eh vale perfecto Cuidado 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 eh Uh es que ese tipo trae una espada a pilo 2 esa espada está muy chetada Wow le puso creo que lava al compañerito Apple Ese tipo tiene 9 de vida vean Vale tiene muy poca vida tiene muy muy poca vida Uy se tiró el compañero uy vale 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 lo mató lo mató Lo alcanzó lo alcanzó lo alcanzó a matar el el compañerito Apple Games vamos a bajar este porque vale necesito un poco de yo yo necesito un poco de cosas y deja deja que rompa aquí y ya este vale no no tengo necesito que me dé un arma el compañerito Apple Games porque no tengo eh nada para golpear eh vale eso si que si que ya tenía pero eh necesitamos algo mejor eh Necesitamos algo mejor el ya anda un poquito más y más chetado eh ya nada más queda un compañero está en el centro eh déjale digo eh está en el centro vale eh está en el centro el compañerito ese que queda y vale aquí ya me dejó me dejó algo algo mejor el compañero y vean 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 veanlo eh vale no no tengo pensé que tenía este Pensé que tenía el Pensé que tenía el ¿Cómo se llama? el ¿Cómo se llama? el ¿Cómo se llama? este programa Uy vamos 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 Aquí llegamos al centro Pensé que tenía Lady Moth y tenía este Vamos vamos Uh Vale 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 perfecto lo alcanzó No sé si lo mató él o lo maté yo eh Ah rayos me lo quitó creo o lo maté yo no 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 estoy seguro eh Uh wow te dan 100 L coins eh wow te dan bastantes bastantes L coins eh por ganar una partida con el rango Eh vale eh vale eh vamos a decirle al uno eh que se una el compañerito Vale 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 ya 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 se unió eh te dan bastantes L coins eh por ganarla a la partida teniendo rango eh déjame a ver vamos a oh vale creo que ya se empezó a unir gente ya somos cuatro si veo que se tarda mucho le comentamos al compañerito que si vamos a otra partida Mejor eh una que ya tengo un poquito más de gente para que inicie un poco más rápido eh como les digo eh hay el rango rubí si no tengo si no estoy mal eh te da más eh más L coins eh que el rango youtuber el rango youtuber es como un rango eh élite entonces te da más eh más L coins el rubí pero vean aún así el equipo 2 fue eliminado te dan 100 coins eh Me quitó la kill eh Apple Games eh por aquí si la hubiera ganado yo a mí me dan 12 L coins pero a los rangos rubí creo que les dan este 15 L coins entonces les dan bastante por por kill eh vean aquí el compañerito Apple Games eh supongo que él también eh por lo que tengo entendido el rango moderador está como un élite no creo que sea este un rango rubí Porque el rango rubí es un rango nuevo que crearon después entonces supongo que tendrá hasta más privilegios el rubí que el moderador en cuestión de L coins eh dije coge el kit de los huevos eh ba 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 si de hecho es el que traigo es el que traigo eh aquí ah si aquí sirve bastante eh porque eh aquí hay veces en las que te salen hasta 64 este de eh eh un stack de eh un stack de 64 de huevos entonces es este Vamos Vale el compañerito Apple Games eh donde está no lo veo Está aquí adentro wow no 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 veo al compañerito no no veo al compañerito este Apple Games eh vale a ese tipo Vale creo que creo que los juegos no pueden romper ese tipo de bloques pero el compañero de Apple Games mientras está acá adentro eh me pongo uh inspiration no había visto todo todo parece que no había visto todos los huevos que me dijo el compañero apple game fueron demasiados de a ver vamos a tirarle algunos un poco menos para el puro creo que un poquito más para la izquierda vale el compañero apple games sigue por la parte de acá abajo vale lo puedes matar por explosión no pensé que hiciera tanto daño el kit de los huevos no pensé que hiciera tanto daño lo que buena esa vale 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 ahí que agarre a vale agarra el pared yo me pongo esto por acá nos ponemos esto y el chiste es ahorita conseguir más y así que más huevos porque te ayudan bastante y el compañero de apple games ahí viene en camino vamos por acá ahí no hay nadie entonces y para los otros supongo yo que ya están en el centro entonces pero si se dieron cuenta para matar al otro compañerito hicieron falta y creo que casi casi sería un stack de 64 de huevos porque fueron creo que tres stacks de 16 entonces y el otro está ahí arriba por corre 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 no vamos no 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 que rayos que rayos casi lo tiro casi lo tiro me quedé a nada de tirarlo no que mal pensé que el compañero apple games venía y conmigo pues de aquí va subiendo conmigo un hit más que le hubiera dado ese tipo y hubiéramos podido y no ganar la partida pero sí sí que hubiéramos sacado ventaja y porque tendremos el centro tendremos todo eso chetado en estos dos compañeros de acá están perdidísimos o sea uno está todo fk y el otro hay medianamente haciendo lo que puede el compañero apple games no sé que agarró pero ese tipo está ahí como que viendo que viendo que hacen vale por ahí está haciéndose una escalería para empezar a subir vamos estos dos de acá los otros dos siguen fk este está están mega fk y y lo tiró vale este tipo ya tiene la partida ganada vamos a una última partida a ver qué tal nos va a ver a ver team skywars vale ahora sí ya llegó más rápido apple games al 10 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 vamos vale sí sí se alcanzó a meter al equipo este hola por ahí un saludo a 11 de septiembre no sé por qué se puso se puso ese nick pero pero bueno vamos a esperar el compañerito no sé si él fue el que me dio los huevos o era porque en el mapa a veces salen muchos de esos huevos no sabe hacer qué dice no sabe hacer vídeos es una mierda en youtube vale what por qué no se paró vale bueno esta última partida vamos a por qué no no pero yo estaba con apple games a menos de que no vale eso fue eso fue bastante raro el que nos separara vale y el otro se tira el otro se tira genial genial o sea mi otro team se tira genial extremadamente uy no 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 puede ser o sea no no tenemos absolutamente nada el otro compañero se llevó creo que creo que todo este respecto a a cosas para golpear no 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 vale me tiraron me tiraron genial bueno vamos a dejarlo por aquí no sé si apple games ya lo mataron no tal vez no lo han matado pero bueno vamos a dejarlo por aquí amigos y bueno espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós